La caribeña, la caribeña En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Usuerta Del departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador del sorteo Anterior el 94-97 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance, Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas De Usuerta Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 2 En la segunda balota Tenemos el número 5 En la tercera balota Tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 2 2502 Es el número ganador del sorteo De hoy 24 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Varanoa En el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña Quien la gana es quien la goza Feliz tarde